Hola bonitas y bonitos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho, mucho por darle click a este nuevo video. Que como ya lo vieron en el título, hoy es un día de chismecar, chismecito en el carro, chismecito en el carro. Porque, bueno, el día de hoy vengo con un tema que no me atañe, que no es de mi incumbencia, pero que ya llegó el punto en el que ya me molesta un poco, me molesta un poco. Y les voy a decir por qué. No sé si ustedes conozcan, bueno, es que yo soy fan de los youtubers de antes, ¿no? De la época dorada, de Whatever Tomorrow Crew, de Yuya, de Miku con todos sus chismes y todas sus polémicas. Bueno, yo soy fan de ese YouTube de Just Top, de todos esos que empezaron hace como 12 años o más, ¿no? Bueno, que pues ellos dieron pie a que todo esto de YouTube y las redes sociales, antes de que existiera TikTok y cualquiera se hiciera viral, no, no, no. Esto era un YouTube como que bien pensado, con gente muy inteligente, muy chambeadora. Bueno, pues es que la noticia está en que hace como 7 días. Les voy a dar todo el contexto por si hay bonitas que no son tan chismosas como yo, que no están enteradas de esto. Bueno, hace 7 meses, Whatever Tomorrow terminó o terminaron. Así el Whatever es una persona súper famosa, les digo, es el pionero. O sea, era el hombre en Latinoamérica con más seguidores desde hace muchísimo tiempo. Un hombre a mí se me hace súper inteligente, aunque pues le ha llovido feo, le ha llovido feo. Pero, y yo sigo todos sus canales de todos los del Whatever Tomorrow Crew. Bueno, él ha tenido novias, o sea, él fue novio de Yuya, tuvo, creo que una argentina, y ha tenido novias, no, parejas. Y hace 7 años se empezó a andar con una chica que se llama Fernanda, Fernanda Blas. Ahorita ella ya está en un, tiene un podcast con otras dos chicas. Es una chica, pues, bastante simpática, ¿no? Yo la seguía, pues, obviamente por el Whatever. Yo creo que todos los que la seguimos, la seguimos por el Whatever, porque, pues, ella no manejaba redes sociales cuando empezó con él. Y, este, y bueno, a partir de él, pues, él la impulsó, ¿no? Y ya tenía su canal y todo. El detalle es que el Whatever tiene una empresa en la cual ayuda a youtubers, bueno, se dedica como a impulsar a los youtubers, ¿no? O sea, a quien se acerca, pues, pagan un servicio y él les lleva como que redes sociales, o es como asesoría o algo así. La verdad, exactamente no sé cómo, pero hace que las redes sociales crezcan de un influencer, de un youtuber. El caso es que esta chica empezó a hacer eso, ¿no? Terminaron hace siete meses porque ella se quería casar y él no. O sea, es que a legua se ve que él es un alma libre. Y las personas que no nacen para casarse, pues, hay que ser realistas, mis niñas. Si tu novio te dice desde un principio, yo no tengo intenciones de casarme, yo no quiero hacer familia, yo no quiero hijos, lo que sea, no pienses que por tu hermosa cara o por tu actitud o porque es una relación bien fregona, va a cambiar su manera de pensar. Eso no cambia, o sea, de verdad que eso no cambia. Y el problema es que la gente, o sea, tanto hombres y mujeres pensamos que por nosotros va a cambiar, que por nosotros ya va a cambiar su manera de pensar y por nosotros va a hacer todo lo que nosotras queramos porque sabes que te trata como una princesa. El caso es que, pues, no. Él no quería, total que después de mucho, que es lo que ella ha contado, ella ha contado muchas cosas en sus redes sociales. Él, ay, perdón, les pegué. Él no se ha pronunciado de ninguna manera, solamente dio el comunicado de que daban por terminada la relación. Ella, pues, echa un mar de lágrimas y sufrió mucho. Es entendible porque después de siete años, pues, obviamente, tu vida cambia. Ella vivía con él en su departamento. Y, bueno, les digo que él es un chico muy inteligente, tiene como 34, 35 años y es muy inteligente y se ha sabido abrir camino, tanto él como, pues, su hermano. A mí se me hacen, o sea, personas admirables, ¿no? Entonces, bueno, ella publicaba muchas cosas. O sea, al final, sus videos que tienen más vistas son los de chismes, los de hablando de su relación, los de que el cucaracho le dice, se expresa de una manera muy fea. Ay, para empezar, mis niñas, si ustedes terminan con una relación, no se expresen feo. O sea, lo que fue íntimo, se tiene que quedar íntimo. Ellos, cada quien hacía su vida. Y la verdad, a mí se me hacía súper sano, porque hay parejas que siempre andaban como muéganos en todos lados, en todos los eventos. A ella le invitaban a eventos, a ella le invitaban a eventos. Y cada quien andaba por su lado. Y eso a mí se me hacía como súper normal, súper sano y súper chido. Pero, pues, resulta que no. Ya después de que terminaron la relación, ella se empieza a quejar en redes sociales, empieza a hablar mal de él. O sea, estuviste siete años con él, no puedes hablar de una persona mal, o no puedes hablar de tu expareja mal. Eso creo que hablan peor de nosotras cuando hablamos mal, o de a los hombres cuando hablan mal de su pareja, porque estuviste siete años, no fueron seis meses. Y, bueno, súper mal. El caso es que ella tiene siete meses de eso. A ella le dio urticaria, o sea, se entiende su malestar, se entiende su pesar, su dolor, su sufrimiento. A lo mejor es una manera como de externarlo. Mucha gente, pues, dice, ella nada más lo hace para facturar, porque son los videos que tiene en vista. Cada quien hace de su vida lo que quiere. Y puedes hablar de ti lo que tú quieras. Pero ya cuando hablas de alguien más, yo creo que a ella está súper mal. Y creo que... Y peor cuando es una persona tan pública como el wherever. A ver, ayer yo estaba viendo... Bueno, ella hizo un live. Yo no veo sus lives, la verdad. No consumo su contenido. Pero sí consumo el de una chica que hace videos de chismes. O sea, es como muy... Ella lo sube como muy resumido. Y a mí me encanta verlo así resumido, ¿no? Como que enterarme de las partes más importantes. Bueno, pues, ayer subió ella un video donde... Saca clips de Fernanda y ella dice... O sea, yo no tenía acceso a mi dinero. Yo no tenía acceso a mis cuentas. Y cuando yo lo conocí, nada más tenía una casa. Y ahora tiene un montón de casas. Y hablando mal de él, como diciendo que él le robó. Y la verdad es que a mí se me hace eso hasta malagradecido. Porque ella no tenía redes sociales. Es mi punto de vista, mis niñas. Ustedes, por favor, pónganme en los comentarios qué piensan al respecto. Ella no tenía redes sociales. Él se las abrió. Él creció sus redes sociales. Él le conseguía las colaboraciones. Él le conseguía un chorro, un chorro, un chorro de... Pues, de trabajo. Y ahora ella dice... Pues, gracias a mí él se enriqueció. O sea, yo no entiendo cómo... No hay una persona, no sé, un familiar que le diga... Ya basta, Fer. Ya bájale a tu relajo. Y, pues, no te queda más que soportar. O sea, ya estuviste en esa relación. Hubo muchas cosas buenas. Generarse un montón de dinero. Yo no sé antes de esto a qué se dedicaba ella. La verdad, les repito, yo no la seguía. Pero él le abrió las puertas en redes sociales. Él le abrió marcas. Él le abrió colaboraciones. Y yo creo que en vez de eso de ayudarla... O sea, a lo mejor ahorita está facturando porque... Sus videos de chismes, hablando de él, tienen muchas vistas. Pero las marcas ya no la van a buscar. Ya no va a tener colaboraciones. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hacer así las cosas, mis niñas? Tal vez yo estoy mal porque cuando a uno le toca picar piedra desde abajo, sabe lo que es eso. Sabe lo duro que es. Sabe lo difícil que es. Pero a ella, miren, le dieron todo así. O sea, estaba con el más grande, con el mejor. Sí, para mí sí es el más grande. Y es el mejor porque, pues, fue el pionero. Y todos, whatever, es así como que el rey de YouTube. Sigue siendo, a pesar de que ya no sea viral ni nada, sus videos, ha subido unos TikToks para que los sigan en YouTube. Están súper bien hechos. Una edición increíble. O sea, ha de tener un equipo de trabajo muy bueno. Aparte de que él era muy bueno editando. Él antes editaba los de todas sus series, de Pelusa Caligari, de los adultecentes. O sea, tiene cosas increíbles. Es una persona muy bien hecha. Y, o sea, yo la verdad es que no entiendo. Cuando a las mujeres les dan todo, o a los hombres una mujer le da todo a un hombre, no sabemos ser agradecidos con la gente. Porque nos cuesta trabajo aceptar que te ayudaron y, pues, despedirte e irte. Y irte con la cabeza alta y decir, yo hice las cosas bien. Si duramos siete años fue porque los dos hicimos las cosas bien. Pero ya se acabó y te das la vuelta. Un beso y bye. O sea, ya no sé. Creo que ya no se pueden ni ver y no sé qué. Pero el wherever, miren, ni ha dicho nada. O sea, miren, yo tenía que decir esto. Yo lo tengo que sacar con ustedes porque ustedes son mis bonitas. Entonces, yo a ustedes siempre les voy a contar todo lo que yo me entere. Ya saben que yo soy re chismosa. Pero yo quiero que ustedes me digan, si yo soy la que piensa mal. Yo a lo mejor, no sé, yo no me considero. O sea, yo no soy una mujer. Yo no soy feminista. Yo no voy a las marchas. No, yo no apoyo eso. Pero yo soy una mujer. Soy emprendedora. Yo soy madre soltera. Yo soy madre de familia. Ustedes me conocen desde que yo abrí mi canal hace siete años. Que pues yo no he necesitado así como que ningún apoyo. Mi canal ha crecido poco a poco. Sí, yo no tengo millones de suscriptores. Pero yo a mis 280 mil seguidores saben que yo las quiero. Yo siempre les contesto a todas mis redes sociales. O sea, yo la verdad estoy como que muy agradecida con ustedes. Y ella en vez de decir gracias a las que me siguen, gracias a las que ven mis lives. Lo que hace es decir, este desgraciado me debe. Yo no hice nada en este tiempo. Mamita, estuviste siete años. ¿Por qué no pediste tú tus cuentas? ¿Por qué no llevabas tú la administración de tu negocio? Es bien fácil que te hagan las cosas. Y cuando ya no te salen, decir, pues, ¿dónde está mi dinero? Decir, hicieron las cosas mal. Decir, me robaron. Pues es que todo, todo trabajo implica un pago. Y él le ofrecía un servicio. O sea, al final si él le llevaba a las redes sociales, ella tenía que pagar por eso. Obviamente, él necesitaba una ganancia. Y, bueno, la verdad es que solamente ellos dos saben bien cuál es esa onda. Si ella está haciendo eso, desprestigiando el nombre del wherever solamente por facturar, pues se me hace algo muy bajo. Y, pues, yo sé que ella a mí ni me topa, ni me ubica. Yo soy bien X, pero, pues, ojalá que eso cambie, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Pónganme en los comentarios. Yo sé que algunas no van a estar de acuerdo con mi punto de vista y otras sí. Pero, pues, yo quiero saber qué piensan ustedes. Y, bueno, eso es todo. Es un video súper cortito, pero ya saben que a mí los chismes, los chismes me encantan. Pero este sí como que, como que creen que ya, como que hasta me ardió la cabeza de que yo dije, ay, ya lo superó, ya no está diciendo nada. Pero ayer me salen con que, o sea, creo que lo que más me molestó fue que dijo, él tenía una casa y ahora tiene casa en Guadalajara, en Monterrey, no sé, en todos lados. Pues, si tiene un chorro de años trabajando en esto, ¿cómo crees que con tus redes sociales va a comprarse todo eso? Pues, aparte, no era la única influencer a la que le lleva a sus redes sociales, o sea, no lo sé. Pero, bueno, yo me despido rápido. Yo estoy aquí en las calles del centro, ya buscando estacionamiento porque ya voy a llegar a mi destino. Pero con eso me despido. ¡Las quiero mucho! Pónganme en los comentarios. Yo quiero, yo quiero leerlas, yo quiero leerlas. Quiero saber qué piensan mis bonitas. Yo sé que la mayoría de mis bonitas son bonitas emprendedoras, trabajadoras, echadas para adelante. Y que no todas necesitan un hombre para salir adelante. No, mis niñas, nosotras sabemos trabajar, trabajar desde cero. Pero, bueno, ahora sí me despido. Las quiero mucho. Les mando un beso, un abrazo y un fuerte, 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 fuerte apretujón. Hasta mañana. ¡Bye, bye!